A unos días de que el Atlético de Madrid y el Sporting se enfrenten dentro de la Europa League, el técnico luso Jorge Jesús afirmó que en la planeación de su cuadro una de las principales preocupaciones es marcar a Antoine Griezmann por su movilidad, pues es más complicado que Lionel Messi. Messi es muy distinto, no cambia tanto de posición como Griezmann, es más de zona y más fácil, entre comillas, organizar su defensa, es más fijo. Ahora no, vamos a encontrar a un jugador que va por todo el campo. Griezmann, es un crack que jugaría en cualquier equipo de Europa, distinto. Vamos a estar muy atentos a él, sabiendo que marca las diferencias, explicó el técnico en entrevista con marca. Asimismo, Jorge Jesús destacó que el Atlético es un favorito para coronarse en la competición, pero que su cuadro dará batalla para pasar a la siguiente fase. En el sorteo, pensé que nos había tocado el equipo más fuerte de toda la competición. Para mí, son los claros favoritos y tienen todas las posibilidades de conquistar la Europa League, ya lo dije antes del sorteo, pero nosotros somos un equipo con muchos recursos y con calidad, podemos ganar y pasar la eliminatoria, sin duda, afirmó. ¡Suscríbete al canal!